Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Lilian? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Ahorita paso. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Ahorita comienzo. José Daniel. Buenas noches, profesor. Casi no se escucha por la lluvia. Casi no se escucha por la lluvia, pero démosle. Así dicen que está lloviendo fuerte ahí, ¿verdad? Aquí ya se viene. Sí, hombre. Jaime Remberto, ve. Te voy a aprovechar ahí que apareciste. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. ¿Quién me habla? Lilian Elizabeth está por ahí. Ya la vi. Melgar Beltrán. Grecia, Marxa. Vaya, Grecia. ¿Dónde está Grecia? Ahí está Grecia, Marichita. Voy a tratar de ir rápido para que, porque no se nos va a ir la luz. Este, Francisco. Vamos a ver, Fran. Aquí está Francisco Edgardo Carvalho. Presente. Presente. Hola, cuatro. Eso, sí, se oye fuerte ahí, de veras. Este, José Daniel. Buenas noches. Tania Cálex, presente. A vos, José Daniel. Ya te he dicho. No me ve porque voy de camino. Buenas noches. En el vehículo. No hay problema. José Daniel Aguilar, ya te había dicho, ¿verdad? Yo te he dicho. Sí, aquí está, José Daniel. Aquí estás. Este, a la orden. Tania ya estuvo. Grecia ya estuvo. Flor de María. Muñoz. Buenas noches. Hola, Flor de María. Quien Max. Vamos a ver. Ya estuvo Florcita. Jaime Remberto. Te dije los primeros, ¿verdad, Jaime Remberto? Sí, ya estás. De los primeros. Yesenia Carolina. Vamos a ver, Yesi. Buenas noches. Yesi ya estuvo. Diana Carolina, es de las primeras. Aquí está. Este, ¿quién más? Buenas noches. Yo, Liliana Michel. Liliana Michel. Sí. Vamos a ver, ¿dónde está Lili? Liliana Michel Cortés. Aquí está. ¿Quién más? ¿A quién se me ha quedado? María de Los Ángeles. ¿A qué? ¿Cuánto? María de Los Ángeles. Creo que no le había dicho. Sí, María de Los Ángeles. Aquí está. Falta yo, Simón Acosta. El don Simón, el gran Simón. Vamos a ver, aquí está Simón. Quiero ver Rodrigo también. Rodrigo Rojas. Sí. Rodrigo Eduardo. Aquí. Este. Glenda Rubén. Él también. Aquí presente. Aquí estoy presente. Ah, pero ya. No, es Grecia. Glenda no. Aquí está. ¿Alguien más me mencionó ahí? Jocelyn Canabel. Es chistoso porque estaba hablando de un solo. Jocelyn Canabel. García. Ah, Janet Abigail Miranda Palma. Sí, presente. Sí. Ahí estaba de reírse, Janet Abigail. La encontré cabal en plena sonrisa. Está en un culto. Está bueno. La oigo ahí como que está en un culto. Pero ¿sabes qué tipo de culto es? Es broma. No, es un culto. No, es un cumpleaños. O sea. Bueno, si no nos unimos al culto, hermano, ahí le pedimos a Dios que nos ayude con tantos problemas que está habiendo. Y la venta es cada vez más complicada. Bueno, no sé cómo ha sido el mes de ustedes, pero como que está jalado. Está quemado, está. Sí, está yuca, este me ha atado yuca. Quemado. Hoy sí ya está fregando quizás la situación de la inflación y todo. Natalía, le dije a Natalía. Rodrigo Joel Fernández. Jocelyn Rosemary. Presente. Jocelyn Rosemary. Vamos a ver, Jocelyn. Jocelyn Rosemary. José José. Jocelyn Rosemary Muñoz Lemus. Aquí está. Alguien que no haya mencionado. Hable ahora o calle para siempre. Yo no sé si he mencionado porque no se escucha. Carlos Ernesto Tobías. Y ahorita. Ahí va. Ya estuvo. Me oyen. Hoy sí ya me oyen. Estoy tratando de hablar y estoy compita. Sí, lo escuchamos. Vaya, este. Alguien más que no haya. Mande. Jocelyn. Hola, Jocelyn. ¿Qué tal? Jocelyn Roxana. Aquí está. Sí, perfecto. Hoy sí ya la vi. Perfecto. Ya estuvo. ¿Alguien más? No, ya estuvo. Vaya, démosle pues. Aquí les presento. Perfecto. Se mira, ¿verdad? Creo que sí. Vaya, buenas noches. Quería hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahorita. Este es el primer tema de la unidad tres. Buenas noches. Este es el primer tema de la unidad tres, les decía, ¿verdad? Y estamos ya en un punto casi en la recta final prácticamente de nuestro curso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Y si hacemos una recapitulación de lo que hemos visto, pasamos por los conceptos básicos de marketing, mercado, sistemas y todo eso, pasando por la evolución del marketing tradicional y cómo éste llega a formar parte del marketing digital. Posteriormente, hablamos incluso de que cómo la evolución de la web potencializó esto y cómo estamos en el lugar en que estamos desde el punto de vista digital y cómo es que el marketing digital es un marketing full enfocado en el en el diálogo y saliendo del aspecto transaccional a un aspecto más de experiencia y de relación. Eso es lo que hemos estado viendo. Posteriormente, pues vino esta unidad que para mí fue algo como disruptiva, como dicen, que cortó un poco porque venían las herramientas digitales que para mí hubiera sido la última unidad, pero este así la llevamos y dentro de las herramientas digitales que comenzamos a ver, empezamos a hablar de cosas ya más prácticas desde el punto de vista digital. De ahí que hablamos de ahí que hablamos de ahí que hablamos de ahí que hablamos de alguna terminología que es clave en esto del entendimiento para las lecturas del marketing digital, pasando posteriormente al marketing de redes sociales, al marketing de de al email marketing y cómo todas estas estrategias pueden coadyuvar a a la optimización de nuestros recursos desde el punto de vista marquetero para el desarrollo de una marca. Hoy, hoy en la tercera etapa de nuestro curso, aterrizamos nuevamente dando un vistazo general a lo que traemos de marketing tradicional para introducirnos al tema eminentemente estratégico. Estos temas que ustedes van a ver, quizás los van a sentir un poco fumados, les digo yo, pero en la práctica son bien, este son bien concretos cuando se echan a andar y y vamos a ver cómo la planificación constituye un tema bien importante dentro del marketing y cómo nos puede ayudar en la ejecución del día a día. Bueno, la idea de este de de esta pequeña introducción es de dónde venimos, cómo aterrizamos una estrategia y cómo hacemos planificaciones más a largo plazo. Uno de los grandes temas que tenemos como país y como nación a nivel competitivo es que como empresas son bien, son somos bien pocos planificadoras. De hecho, cuando estaba en la universidad surgió el gran dilema de del montón de pymes que comenzaron a tener problemas de en sus ventas y en sus en los retornos de las inversiones que tenían a raíz de de los cierres y todo lo que hubo. Claro, eso despertó otras alternativas, pero uno de los profesores que estaba ahí nos convocaron a los catedráticos de la de la UCA para ver cómo podíamos aportar desde diferentes ángulos a las pymes, específicamente a las pymes. Y uno de ellos que se especializa bastante en consultoría pymes, daba una un bosquejo de la cantidad de pymes que podían quebrar incluso llegando al mes de junio del dos mil veinte, que ya teníamos más de un mes de 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 estar en el encierro prácticamente allá por mayo, prácticamente por mayo ya la situación era insostenible para muchas compañías. Entonces, él decía algo. Esto refleja una situación bien importante en nuestras empresas. Nuestras empresas no planifican. Y y y al ver la realidad nos damos cuenta de que la mayoría vamos trans haciendo transacciones y desarrollando la venta como podemos. Muy poca planificación, lo veo yo también incluso en nuestro propio caso y la mayoría vamos, como dice el dicho, coyol quebrado, coyol comido. Viendo a ver lo que sale. Gracias a Dios que el ingenio le ayuda a uno a poder salir en crisis como estas y muchos se levantaron y están mejores. Pero también hay otro que definitivamente no le fue nada bien y las estructuras no estaban tan preparadas para para optimizar esos recursos. Entonces, creo yo que si vamos a hablar de marketing, no tenemos que enfocarnos solamente en publicidad digital, que es algo bien que por el que mucha gente confunde el marketing, dice voy a voy a voy a aprender marketing digital porque quiero hacer publicidad en Facebook. Eso no es marketing. Esa es una herramienta o una de las estrategias del marketing, pero el marketing va más allá. ¿Por qué? Porque el marketing implica el conocimiento de los mercados, la generación incluso de demanda cuando no lo existe y las alternabilidades, incluso la proyección e incluso la planificación en diferentes escenarios. Algo que sí tienen muchas compañías grandes, incluso las transnacionales son las que dan clase en eso, porque tienen su planificación bien clara para cinco o diez años. Entonces, y las empresas locales nuestras que han crecido y que se ven posesionadas ahorita como el grupo POMA y otra serie de empresas grandes, son empresas que ocupan este tipo de planificación. Así que por eso es necesario, creo yo, si vamos a hablar de marketing, hablar de estos temas. ¿Con qué arrancamos la primera clase de esta unidad? Bueno, vamos a arrancarlo con una de las cuestiones más básicas y es las dimensiones que el marketing tiene, qué dimensiones en términos generales tiene y cómo estas son aplicadas en el marketing digital para poder aterrizar en los diferentes temas. Ese tema como tal no está en la, en las PPT o en los textos que ustedes leen. De hecho, yo lo agregué porque de un solo entran con estrategias de GoToMarketing, que hay un montón de cosas, pero de dónde viene eso es lo que, es lo que es bueno e interesante reflexionar para poder tener esa verdadera dimensión del marketing. ¿De dónde venimos? Bueno, del concepto de marketing. El concepto de marketing que nosotros hablamos es que era un sistema que tiene una serie de actividades que va a buscar en última instancia, fijar esos precios, promocionarlos, distribuir esos productos o servicios, incluso ideas, que identificando una necesidad tratan de satisfacerlo. Dentro de un mercado específico, pero sobre todo buscando alcanzar los objetivos empresariales en los cuales estamos, al fin y al cabo, eso es lo que queremos. Entonces, si vemos el marketing como un todo en términos generales, básicamente es ese conjunto, ese sistema de engranaje que mantiene identificados los mercados, que busca satisfacerlos a través de las diferentes estrategias y del marketing mix que se tienen. Entonces, esto fue lo primero que, de las primeras cosas que nos topamos cuando arrancamos nuestro curso allá hace varias semanas. Entonces, también, al final nosotros mencionamos que para lograr el marketing moderno, como se conoce ahorita, éxito, las empresas dentro de eso tienen tres objetivos claros. Y el primer objetivo pasa por definitivamente que toda la empresa esté orientada hacia el cliente o al mercado. Pero, ¿se acuerdan que vimos que dentro de la evolución del marketing desde el punto de vista histórico y filosófico, hablamos de que la última etapa era una etapa orientada al cliente-mercado? Entonces, las empresas han identificado que, las empresas exitosas han identificado que el marketing moderno pasa porque toda la organización esté orientada. ¿Qué significa eso? Que si tengo un área de producción, que si tengo un área de distribución, que si tengo un área financiera, tiene que estar enfocada también hacia el mercado. Y esto es bien difícil, porque ustedes se van a dar cuenta, quizás ahorita sus emprendimientos tendrán a lo sumo 15, 20 personas trabajando. Quizás, no lo sé, porque no tengo un estatus de cómo son sus empresas. A lo mejor solo es uno, ustedes son solos, como nos pasa a nosotros, a ustedes y la esposa y los hijos ahí ayudando. A veces pasa eso. Pero ya cuando las empresas van creciendo, ustedes se van a dar cuenta de que muchas organizaciones, al departamentalizar la empresa y crear los departamentos, el de producción no se siente identificado con el cliente. Mi tarea es producir. El de finanzas, mucho menos se va a sentir y respeto mucho a los financieros, pero muy pocos se sienten identificados. Su meta es llevar el control de los gastos, ingresos y dar la rentabilidad necesaria a la empresa. Pero cuando toda la organización se enfoca en que tiene que estar orientada al cliente y al mercado, implica que hasta esas áreas que se les llaman de soporte, back office o como les quieran decir, se enrolan en estar identificadas con el cliente y mercado, la empresa cambia. El segundo gran objetivo es que hoy por hoy las compañías no pueden circunscribirse a un canal. ¿Me explico? Y aquí voy para los que creemos que todo se hace en internet, porque no necesariamente es así. Entonces, se ha comprobado que las compañías exitosas buscan mantener múltiples canales de atención. Bueno, uno de los casos más emblemáticos es el caso de Amazon, pues un experto en comercio electrónico y en transacciones electrónicas a nivel global y con mucha facturación. Pobrecito el hombre este, creo que no tiene para cenar hoy, va a andar buscando una cora para el bus. Pobrecito mi muchachito, este hombre, pues millonario y todo lo demás, ya hoy se ha metido a la parte de tecnología y todo lo que tiene, pero ya no le bastaba solo eso. Sabía que necesitaba un punto de venta físico y compro una cadena de alimentos que le permite facturar también en tiendas. Bueno, no vayamos lejos, aquí tenemos el Hugo Tugo, parece que se llama, sí creo que se llama, que ya no solamente es entrega, es lo que tienen una tiendita. Es decir, los mercados tienen que alcanzarse a través de múltiples canales por dos razones. La primera razón es que, si bien es cierto, el Millennial ya desembolsa, todavía estamos los Vigenial y una serie de personas que todavía tenemos poder adquisitivo y seguimos transando tradicionalmente y lo hacemos cruzado. O sea, no nos casamos necesariamente con un canal. Por esa razón es importante el temblor de la múltiple canalidad. Para mí, los ejemplos en El Salvador de múltiples canales excelentes son las farmacias y esta gente se preparó desde hace muchos años porque usted puede adquirir productos farmacéuticos vía teléfono, va a la tienda, vía web, vía aplicación, como quiera. Y eso es una mejor muestra del desarrollo de la multicanalidad. Entonces, hoy los mercados tienen que alcanzarse desde el punto de vista de marketing moderno a través de múltiples canales. Y lo último es que yo no puedo pretender estar vendiendo y vendiendo. Tengo que alcanzar en el largo plazo un volumen de ventas rentables. ¿Verdad? Es decir, que esas ventas que se me están generando tienen que ser lo suficientemente rentables para oxigenar la empresa. Porque si no, lo que estoy haciendo es vendiendo el montón de producto, 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 precio barato, que lo único que genera es una transacción, pero en el fondo no le deja crédito a las compañías. Y al fin y al cabo, de la rentabilidad de la que las compañías siguen respirando. Entonces, estos son los tres objetivos claros que tiene el marketing moderno y que se busca alcanzar. Entonces, nosotros mencionamos al final, contestando la pregunta, bueno, ¿y cómo hace el marketing moderno para alcanzar sus propósitos? Y nosotros dijimos que la clave estaba en la ejecución de tres acciones gerenciales, ¿se acuerdan? La primera era el establecimiento de objetivos financieros. La segunda, la definición clara de una estrategia de mercado. Y lo último, la definición de cuál es la mezcla de marketing, cómo voy a mezclar esas cuatro P para desarrollar la estrategia. Entonces, hablamos de que los objetivos financieros eran la punta del iceberg, por así decirlo, o antes dicho, la base que me permite en un momento determinado saber hacia dónde voy. Que la estrategia me dice el camino que voy a alcanzar y la mezcla de mercado es lo que me lo operativiza o me lo echa a andar. Eso es lo que hemos estado hablando desde el punto de vista de marketing tradicional. Ahora bien, todas estas tres cosas, tanto las metas, tanto el alcance de las acciones gerenciales, como la definición de los tres objetivos del marketing moderno, nos hacen caer en la cuenta de que en la práctica el marketing tiene dos grandes dimensiones. Y las dos grandes dimensiones son el marketing estratégico y lo que se le llama el marketing operativo o marketing táctico también. Estas son las dos dimensiones que tiene el marketing. Y aquí estamos hablando de marketing tradicional, aunque ya vamos a llegar al marketing digital. Entonces, estas dos dimensiones son la base del engranaje de las empresas que piensan en el largo plazo. Tenemos por un lado en el marketing estratégico la definición de estrategias de largo plazo. Eso es lo primero. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser mi cambio? Si busco una estrategia de largo plazo es porque tengo objetivos de largo plazo. ¿Qué quiere decir estrategia? Pues que tengo que tener claro con qué productos yo voy a definir mi mercado en el largo plazo. ¿Cuál es el mercado que yo quiero alcanzar? y cuál debe ser o debería ser el posicionamiento de marca que yo quiero tener. Ahora, hay compañías que simplemente no lo hacen y agarran en el día a día como nos pasa a todos. Pero lo que ocurre es que pueden ocurrir dos cosas. la primera cuestión que ocurre es que los mercados se saturan y ya no es rentable participar. Y la segunda es que cualquier cambio en el mercado ya vamos a ver qué tipo de cambios es pueden hacer que también mi negocio se acabe. En el primer caso se da no sé cuántos y no sé si les he mencionado ese libro que sería bueno que lo leyeran a mí me obligaron a leerlo en una empresa donde estaba y por eso tengo un poco de conocimiento obligaron porque era tarea y después nos hicieron preguntas y se llama la estrategia del océano azul. Ahí está en internet si quieren lo busquen. La estrategia del océano azul plantea esa necesidad de que los mercados se saturan cuando una industria es muy buena y lucrativa y rentable y todo lo demás la gente comienza a participar pero poco a poco se van llenando los mercados y lo único que queda para competir es el precio. Entonces hay tanto desangramiento en precio en eso que termina haciéndose el mercado en lugar de ser azul se hace rojo todo lo que se desangra entonces uno tiene que buscar dice siempre la teoría de la estrategia del océano azul buscarme océanos azules eso es decir mirar a largo plazo donde puedo oxigenarme y hay casos que son emblemáticos de esto un caso emblemático de esto lo tenemos por ejemplo en esta empresa que lo vemos aquí que es nuestra creo yo es la Curazawa que es el grupo Incomer creo que se llama no me acuerdo que definitivamente ellos su negocio por si no lo sabían no están andando vendiendo refrigeradoras y cocinas y esas cosas ese es algo ya es un mercado océano rojo porque la gente compite con el precio y los márgenes son relativamente bajos para manejar esos inventarios tan caros pero prácticamente ellos se han Unicomers perdón ellos se han convertido en una financiera hoy tienen la capacidad financiera a nivel regional de poder hacer créditos este invertir etcétera etcétera prácticamente son financieros en última instancia entonces ustedes ven esa gran diferencia de del enfoque rojo al enfoque azul donde muy pocos participan del de la parte del tipo de negocio de ellos entonces eso eso es una alternativa entonces ustedes ven hace cuántos hace unos años cuántas empresas había en internet o con aplicaciones o con envíos eran poquísimas hoy todo el mundo quiere estar allí y todo el mundo le le saca lo de siempre es el precio porque el océano se está todavía no pero se está llegando a ser rojo entonces es bien peligroso un océano rojo porque lo único que uno compite es el precio entonces que se logra con una estrategia de largo plazo visualizar otros océanos otras oportunidades otros lugares donde competir otro caso es con con el tema de la poca planificación estratégica cuando un cambio tecnológico o o o incluso de las leyes o de los mercados te mata completamente el caso más no sé cuántos se acuerdan porque están cipotes la mayoría no se van a acordar yo estoy seguro pero uno se sentía chivazo hace unos años andando con viper y el viper era lo máximo televip se haces los bigotes en este país y metían esos dichosos mensajitos que eran unas cajitas así aparatitos que pitaban y ya le ponían un mensaje en un inicio no tenían mensajes sino que en un inicio lo único que tenían era 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 la la alerta para que uno llamara después tenían mensajes un mensaje corto es correcto es cierto José Daniel la Curaçao también ya creó su propia marca y es bien interesante esto de la marca privada porque la marca privada es una idea de los de los supermercados sobre todo en Europa las marcas blancas como le llaman fueron ideas de los supermercados en Europa grandes cadenas de supermercados ellos se fumaron la onda de las marcas blancas o marcas privadas y hoy otra industria los están tomando este es un proceso bien interesante José Daniel hay un seminario bien chivo que tuve la oportunidad de dar sobre un libro que se llama de la creatividad la innovación y una de las formas de desarrollar creatividad es agarrando ideas buenas de otras industrias imagínense como la industria de electrodomésticos copia una idea de la industria de los retailers que es la industria del supermercaderismo entonces pero volviendo a esto gracias José Daniel volviendo a esto el caso de Televip para los que lo conocieron que creo que aquí fueron bien pocos uno se sentía chivazo con esa cosa y era caro era caro el que tenía el plan de Vipper ¿y qué pasó? ¿por qué se necesitaban los Vipper? ¿y por qué era moderno? porque los celulares en ese momento tenían una tecnología eminentemente de radio eran prácticamente radio la tecnología digital no existía la tecnología digital ¿en qué consiste? para los que son expertos en computadoras si meto una barra basada me perdonan la tecnología digital lo que consiste es que antes lo que uno transmitía a través de un celular eran señales de radio impulsos de radio pero la tecnología digital lo que hace es que cualquier impulso de radio video audio lo que sea o texto pudiese ser convertido a dígitos o a sí a dígitos ceros unos que básicamente son los dígitos de cualquier computadora ¿qué significa cuando se digitalizó el medio ambiente? que todo podía ser utilizado en el mismo lenguaje de cualquier sistema entonces ¿qué ocurre? que ya el celular ya podía recibir texto después recibía imágenes después con el multimedia se comenzó a recibir un montón de cosas audio y todo lo demás ¿qué permitió eso? que ya nadie necesitaba un beeper porque en el celular usted puede recibir todo lo que quiera ¿qué pasó? la industria prácticamente se fue acabando otro ejemplo triste de eso es las cámaras Kodak que fue la fue lo el líder del revelado ¿verdad? de la cinta de revelado y todo lo demás prácticamente desapareció porque el mercado digital se lo comió prácticamente y quién y saben ustedes que quién se fumó el mercado quien creó la cámara digital fue la misma Kodak sin embargo no le dieron importancia esto es un tema eminentemente de estrategias de largo plazo igual pasa con la selección de mercado igual ocurre con el posicionamiento de la marca una de las formas por las que Coca-Cola después de más de 100 años sigue teniendo ese posicionamiento es porque sus estrategias de largo plazo le permiten eso es más hace varios años se dieron cuenta de que siempre tenían una participación de mercado alta porque se medían contra las mismas colas entonces ellos sentían que eran los reyes pero alguien de ventas le vino a decir mira si es cierto que mi participación de mercado va creciendo pero yo siento que voy vendiendo menos le digo que pasaba que en realidad lo que pasaba era que el pastel se iba haciendo más chiquito porque la gente empezó a entender bueno si la Coca-Cola tiene su todas las colas tienen sus problemas es más saludable tomar agua mejor los sustitutos de si la gente le gusta algo no le gusta tanto la soda o carbonatado sino que le gusta algo más natural y se fumaron el montón de bebidas ya no carbonatadas en otro mercado fue la única forma pero son estrategias ya de largo plazo y es aquí donde se hace un llamado a que nosotros podamos pensar también en el largo plazo y por otro lado está el marketing táctico operativo estas son las estrategias de corto plazo a lo que yo quiero desarrollar en el corto plazo se ejecuta mucho a través del marketing mix junto con la estrategia de corto plazo y el otro punto es que se desarrollan mecanismos de control de los resultados que voy teniendo entonces estas son las dos dimensiones que tiene el marketing en términos generales si BlackBerry otro caso perfecto gracias otro caso fue el de BlackBerry definitivamente BlackBerry era el líder y en un inicio el mercado de BlackBerry era para altos ejecutivos que aparecían solo en las revistas de las primeras clases de los aviones los abuelos solo ya aparecían los BlackBerry y sin embargo ahora miren lo que ocurrió y ese es un tema eminentemente de posicionamiento de marca en el largo plazo así que estas son las dos grandes dimensiones ahora bien que podemos hablar ya específicamente de cada una de ellas y aquí me quiero entretener un poco más no sé si hay alguna pregunta duda, queja o resentimiento hay varios que no se han podido conectar creo yo por la lluvia vamos a ir un poco rápido oye por si se acelera un poco esto ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora de las dos dimensiones del marketing estratégico y operativo aquí ya las vamos a ver más específicamente pero si hasta ahorita hay alguna duda el marketing es uno ok estas simplemente son las dimensiones en que se dan y no significa que yo dejo de hacer uno para hacer el otro en realidad son simultáneos lo único que muy poca atención le presentamos a lo estratégico y nos dejamos ir casi solo por la parte táctica operativa entonces ahora vamos a hablar específicamente de las consideraciones del marketing estratégico Carla María dele mientras tomo agua buenas noches no sé si va a explicar pero en qué momento yo sé cuál de las dos ramas tengo que utilizar o cuál es el momento preciso en el que debo de cambiar el tipo de marketing o más que todo la el tipo que estoy aplicando en ese momento no hay momento deberían de hacerse simultáneamente cuál es el tema y perdónenme que me circunscriba acá porque creo que habemos muchos emprendedores según lo que siento verdad ahora si ya estamos en una compañía grande y y tenemos la posibilidad de tener una gerencia o una presidencia que sería lo mejor de una empresa pues la cosa cambia pero le voy a contar la experiencia que he visto en la mayoría de emprendedores comenzamos de chiquito hay casi siempre vendiendo lo que nosotros creamos vamos aprendiendo en el camino nos desarrollamos y tecnificamos nuestro negocio en eso metemos marketing la mayoría estamos enfocados en esto no debería ser así ¿por qué se hace esto? bueno por dos razones en lo que yo ha sido mi experiencia la primera es por desconocimiento no se conoce bien claro que tenemos que ser estratégicos y la segunda porque nuestros recursos son tan pocos que en el día a día se nos va comiendo el día y muy poca planificación de largo plazo ese ese es es una cuestión la segunda es porque el el marketing estratégico en realidad debería de llevarse a la par es decir yo estoy planificando mientras estoy ejecutando pero eso implica una organización bien consolidada y esa es la parte difícil cuando uno comienza como emprendedor ahora si ya estamos hablando de una compañía como por ejemplo la empresa donde yo trabajo donde ya hay gente planificando en la parte estratégica solo dedicada a eso eso está bien ya tienen recursos para diseñar tres cuatro cabezones así y los que estamos en el día a día los apoyamos en lo que ellos requieren esa es una una idea la otra es que hay compañías que tienen verdaderos laboratorios de desarrollo de productos incluso y de experimentos de mercado que les permite eso porque estamos hablando de empresas más grandes así que debería de hacerse simultáneamente eso eso es lo ideal sin embargo la parte más difícil acá es el día a día sobre todo cuando yo comienzo por eso es una reflexión más que el conocimiento es una reflexión ¿para qué? para que tratemos en la medida de lo posible de comenzar a hacer pininos estratégicos ¿verdad? para que no nos no nos come el mercado porque lo que hace y lo que hacemos en muchas ocasiones nos va mal en un mercado nos salimos nos vamos a otro y estamos experimentando y eso quiera ser o no quita recursos Jocelyn quiere participar de algo me parece y se pueden llevar a cabo las dos estrategias deberían 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 por eso eso es lo ideal Jacqueline Roxana sí ¿verdad? sí gracias fíjese que nada más quisiera aportar algo realmente muchas empresas no apliquen el marketing estratégico porque piensan que es una pérdida de tiempo es correcto sin embargo la aplicación del marketing estratégico es la ¿cómo les digo? es lo que hace el cambio entre el éxito y el fracaso de una empresa es correcto es correcto y yo les he puesto algunos ejemplos aquí ¿verdad? y no puedo mencionar más con nombre y apellido porque no me lo permiten y porque YouTube cuando estoy subiendo me va me va a bloquear pero hay múltiples empresas que se los comió el mercado a raíz de esto Jocelyn nuevamente ¿cómo sería un marketing estratégico en sí? ahorita lo vamos a mencionar ahorita lo he mencionado ya vamos a dar los detalles de cosas y le vamos a hablar desde el punto de vista digital también ¿verdad? aquí está como la parte como les digo la parte contextual que creo que es necesaria verlo y ya la parte aplicativa que viene ahorita por ejemplo el marketing estratégico ¿qué consideraciones tiene? en primer lugar es el propósito ¿cuál es el propósito que tiene desarrollar marketing estratégico? bueno diseñar una oferta que sea capaz de satisfacer los deseos actuales y anticiparme a los deseos futuros del mercado y eso es hasta cierto punto cualquiera lo puede ver y ¿cómo voy a saber lo que va a pasar en 10 años? o en 5 años pero uno lo dice así pero en la práctica 5 años se pasan volando y si no miren hace 5 años pregúntese dónde estaban hace 5 años y me van a decir no si hace 5 años yo comenzaba ajá y pensó que iba a pasar una pandemia no nadie se lo imaginó estaba preparado no entonces ahora ¿cómo haría si viene a pasar otra situación de este tipo? pero el propósito fundamental es tener una oferta capaz de estar como empresa en el largo plazo de mantenerme en la empresa en el largo plazo porque nadie crea una empresa para que sucumbe en un año o dos años yo pienso que así es por lo menos le digo a mi esposa pues si vamos a meternos a esto y cuando yo me retire me voy contigo del todo porque no se sabe cómo va a estar esta cuestión y de esto vamos a terminar viviendo vamos a seguir a lo que se quiera el problema se da a veces y aquí entramos a otro tema que es bien interesante también y sería bueno que se investigara y es el tema de las generaciones los papás decía alguien decía este amigo que les digo que es catedrático es consultor de pymes hablando de las segundas y terceras generaciones los papás se esforzaron porque era una empresa los hijos llegaron y la hicieron pedazo y la cambiaron toda y los nietos la comieron y se acabó o sea casi todas las empresas se terminan entre la segunda y principios de la tercera generación y pónganse a empezar en empresas que ya no están bueno la mayoría de estas están cipotes pero yo les podría mencionar varias empresas fuertes en supermercados que ya no existen ya no son no pasaron estos papás los crearon empresaron de las de cero crearon un imperio vinieron los hijos y se los comieron y se acabaron y después este se acabó y no solamente se acabó el capital que digamos que el capital se puede recuperar se mete al banco ese lo que le llaman los gringos el know how ese conocimiento de generación que permite la generación competitiva a los países ajá ahí está pero en el caso Carla de 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 en el caso ese de Antel específicamente fue nacionalizado pero si hay otro una no le voy a mencionar el nombre que enfrente tiene una tienda que era bien grande y hoy es electo entonces para los que se acuerdan esa esa cadena de tiendas era grande en Estados Unidos y prácticamente se acabó ahora ese es el propósito ¿no? del marketing estratégico ¿cuáles son las características? y aquí creo yo vamos a tratar de contestar su pregunta ¿cómo se hace? ¿cuáles son esas características? en primer lugar es que yo mis planes o mi planificación lo tengo que desarrollar en el largo plazo cuando decimos largo plazo es de 5 a 10 años esto definitivamente requiere un proceso de investigación permanente del mercado y del entorno definitivamente esto implica investigar entender hacer análisis y una serie de herramientas necesarias para poder ver la evolución de los mercados hoy siento que para nosotros las pymes o los pequeños empresarios es más fácil por internet antes teníamos que pagar grandes estudios hoy tenemos la ventaja de que hay una serie de lecturas y hay una serie de información de las tendencias de los mercados impresionante bueno yo me yo me acabo de suscribir a una por ahí tengo el correo a una a un modelo es una revista científica de tendencias en los mercados en Centroamérica y lástima que estoy presentando esto porque se los enseñara quiero ver si lo tengo aquí es centroamericana y me da tendencias de los mercados globales pero más que todo de Centroamérica y me caen las últimas tendencias me caen algunas noticias importantes de Centroamérica etcétera etcétera ando buscando por acá a ver si lo tengo para enseñarles de dónde es y a mí me ha servido ¿Mander? ¿Y cómo podría ser una investigación en el mercado? ¿Con qué? Por ejemplo le decía yo ahorita por ejemplo en el caso mío a mí me ha servido mucho esa revista de tendencias que me muestra las tendencias en Centroamérica hay una ahorita estrategia y negocios tiene una pero hay otro que me cae una vez si quieren se lo voy a buscar por aquí la tengo porque la voy coleccionando pero esta de esta semana no las he podido leer bien tristemente pero me da diferentes por ejemplo me da el crecimiento de la industria del consumo masivo fue del 5% y se proyecta para el próximo año de tanto según los últimos años y te dan un panorama bien general del mercado en los diferentes países otro que me suscribo bastante claro a través de LinkedIn yo me metí en todo esto honestamente a grupos de investigación por ejemplo hay uno de de Cantar que que muestra la canasta básica de consumo en el supermercaderismo y en los canales tradicionales como crece alimento como crece la como crece no perecederos como crece calzado y otra serie de industrias claves entonces uno tiene idea de los mercados en los que puedes participar o tienes alternativas de participar un ejemplo que yo tenía por ejemplo que había investigado hace muchos años y era una de mis ideas de negocio y les voy a ser honestos y se los digo ya porque yo creo que ya no hay idea de negocio y era la apuesta que El Salvador tenía y eso lo había leído a través de periódicos y todo eso El Salvador tenía una gran apuesta antes del y todavía creo que lo tiene antes de la pandemia en turismo verdad la apuesta era la marca país y potenciar lo que hoy más o menos se está volviendo a arrancar que era la zona del South City y toda la zona de la playa que estaba amarrado a la a la apuesta del milenio ya la ampliación de la famosa calle del litoral y todo eso que era el milenio tres creo que o dos no me acuerdo entonces yo decía bueno si esto va así una idea importante es meternos al negocio de servicios de turísticos como operadores turísticos o cosas así entonces en eso vino la pandemia y creo que todo eso se cerró durante más de un año y ya me olvidé por lo menos ahorita me he olvidado de eso otra alternativa fue el tema de las tercerizaciones y servicios de tercerización todo es tercerizado ahora en las empresas y muchos comenzaron a tercerizar servicios de limpieza servicios de vigilancia servicios de fontaner una serie de cosas entonces la creación de una empresa de tercerizaciones sobre todo en el servicio de colocación de productos en supermercados era una idea que el negocio que tenía que también ya se saturó como que me tardé mucho entonces ese tipo de cosas las investigué así alguien levantó la mano ahí perdón y no le di tiempo ahí está Jacqueline yo solamente quería aportarle a la compañera que en formularios de Google hay una opción para hacer encuestas y está bien bien accesible porque ella puede hacer su funcionario y ya le da la estadística le da todo todo tabulado ella no tiene que tabular nada manual y ella solamente ya hace el análisis entonces es muy útil para hacer una investigación de mercado nada más tiene que tener claro ella qué es lo que quiere de la investigación de mercado verdad si medir el nivel de satisfacción del cliente o si quiere conocer como las expectativas del cliente para que ella pueda formular su encuesta y lo hace en formulario de Google y solamente lo comparte el link y ya le llena a todos sus amigos o su target verdad ya le llena la encuesta y ella tiene los datos la información para que pueda hacer el análisis gracias Jacqueline excelente aportación esa es una buena idea si queremos conocer más del rendimiento de un mercado en el que nos desenvolvemos y este que yo le digo es conocer las tendencias de los mercados globales por si yo quiero incluso invertir en otros mercados ahora una característica importante es que este tipo de marketing es realizado por las altas direcciones de las empresas es decir los dueños pues verdad ahora la ventaja que tenemos los emprendedores es que somos los dueños ahora también somos los empleados pero pero creo yo que existe gran cantidad de información en de cómo aliarse el link es un buen es una buena forma de unirse a grupos de discusión donde se muestran diferentes investigaciones y diferentes grupos que nos ayudan a entender cómo son los mercados en los diferentes mercados en los que nos desenvolvemos ahora cómo se lleva a cabo en la práctica bueno la primera cuestión es la utilización de lo que se debe llamar la planificación estratégica de marketing la planificación de estratégica de marketing es una bueno te permite definir cuál va a ser tu horizonte tanto en la visión como en la misión tuya desde el punto de vista de marketing en los mercados en primer lugar en segundo lugar identificar las diferentes industrias hay varias técnicas de 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 identificar oportunidades de mercado el más sencillo es el famoso método Foda y después la matriz y las cruces de estrategia y cosas así esa si ustedes quieren tener más información de planificación estratégica de de marketing lean los los libros de Kotler y lean este los todos los 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 hay uno de santes meses también de dirección de marketing que hablan mucho de técnicas específicas de desarrollo de planificación estratégica de marketing pero lo primero es tener claro hacia dónde quiero llevar cuál va a ser mi visión de mercado de aquí por ejemplo la empresa de nosotros se ha proyectado el dos mil treinta y dos hace poco cumplimos cien años de las pocas empresas que cumplen cien años y fue bien interesante entregar prácticamente la batuta a la siguiente generación y decir ya esta sería cuarta generación a dónde queremos estar en el treinta y dos y cualquiera que voy a estar haciendo en el dos mil treinta y dos ya ni voy a estar pero no la verdad es que los que en realidad planifican planifican así y a mí siempre me llamó la atención este cuando les conté ese seminario de Walt Disney que vine y hay varias palabras que cuando voy a un seminario trato de aprender lo más que puedo porque necesitamos ese tipo de visión en nuestro país como país y como empresario y dice que este cuando cuando iban a abrir el parque temático este de Orlando en Orlando solo tenían el de el de solo tenían el de Los Ángeles me parece que era Disneyland y este es Disney World en Orlando mucho más grande entonces dice que se paró este Walt Disney llegó y llevó a su número dos y le enseñó una tierra llena de pantanos y en realidad esa tierra nadie la quería porque es es bien pantanosa llena de cocodrilos toda esa ciudad así era y el y el la la tierra valía bien poco aquí vamos a crear el mejor parque temático le dijo y esto cómo vas a hacer bueno como hizo convirtió ciertos lagunas y charcos que habían en lagos artificiales y creó lo que hoy es Disney World él no llegó a verlo porque se murió antes entonces dice que cuando estaban inaugurándolo el alcalde de Orlando de la ciudad de Orlando ahí en Florida le dio la estaba la mamá de Walt Disney y le dio las gracias a la mamá y sentía mucho que Walt Disney no había tenido la oportunidad de ver lo que había creado etcétera entonces la mamá se paró y le dijo señor alcalde usted dice de que mi hijo no tuvo la oportunidad de verlo quiero decirle que mi hijo lo vio antes que todos ustedes y todos se quedaron callados esa anécdota cuando ya dijo eso y la verdad es que cuando uno ve esos hombres que logran esas esas cosas uno dice eso se llama visión estratégica ver más allá de lo que otros ven lógicamente se necesita tener claro la visión hacia donde quiero ir y la misión que tengo entonces para los que quieren más información de planificación estratégica de marketing bueno pues los libros de Kotler Santos Mese se llama otro y tengo por ahí otro más que si quieren les escribo después en el chat son como cinco libros de marketing y están disponibles en internet y al estilo Will Salgado verdad no les digo cómo porque es prohibido aquí no van a bloquear YouTube pero están disponibles para que ustedes los bajen en PDF pero eso sí hay que leerlos pues para poder tener una idea clara de esto y la segunda es la definición clara de estrategia de go to market y posicionamiento de marca específicamente el marketing estratégico me lleva a crear cuál va a ser mi ruta de llegada al mercado en el largo plazo y el posicionamiento esto a nivel de marketing estratégico ahora hablemos de el marketing táctico o marketing operativo como se le llama también las consideraciones básicas de esto cuál es el propósito bueno asegurar en primer lugar que mi oferta actual de productos o servicios esté correctamente comunicado llegue a los clientes y segmentos objetivos a los que yo estoy llegando con mis canales apropiados y en las condiciones competitivas ventajosas en pocas palabras el día a día eso es lo que busca mi marketing táctico asegurar que estar llegando mis productos o servicios al mercado al que yo quiero llegar a ese segmento y comunicándolo de una forma eficiente para poder traer ventas y en las condiciones competitivas que ya tiene que ver con precio y otras cosas que sean ventajosas para mi empresa eso es lo que busca el marketing táctico desde el día a día cuáles son las características que tiene la primera es que tiene un horizonte de corto o mediano plazo generalmente de uno a tres años y se va ejecutando en el día a día en los mercados donde participamos en el día a día yo voy revisando la competencia analizando mis productos analizando las tendencias de ese mercado en que estoy verificando que el producto esté llegando generalmente a nivel empresarial se realiza lo realizan los mandos medios de las compañías gerencias ejecuturas son los que lo ejecutan y algo bien importante de este tipo de marketing que permite el desarrollo de mecanismos de control de los planes establecidos tanto de largo plazo como del corto plazo que significa que lo que hacen las compañías es hacer una planificación estratégica de cinco años los planes cortos de corto plazo van abonando al plan de largo plazo y los métodos de control te van ayudando a alcanzar el corto plazo porque al alcanzar el corto plazo esto abona a largo plazo yo trabajé para aquí 20 años 21 años ahí en ese momento teníamos lo que se le llamaba OGSM en inglés eran las iniciales de objectives objetivos goals metas estrategias y métricas objetivos metas estrategias y métricas entonces ¿qué tenías ahí? objetivos de 5 o 10 años objetivos estrategias que iban a definir eso las métricas que las iban a alcanzar y este OGS estrategia OGSM eso era entonces ¿qué hacíamos? que esa planificación ya venía dada y la aterrizaban a nivel de las regiones tenían por ejemplo aquí en América Latina dos grandes regiones tres la región latinoamericana y la región este Brasil que se miraba independiente y la región la región México que era parte Latinoamérica la partían en otras dos subregiones ¿verdad? que era Centroamérica y Caribe y Andino que era la parte sur entonces este cada uno de esas metas se partían en cada una de esas regiones cada región agarraba su tajada y se la entregaba a cada país y nosotros los gatitos de El Salvador recibíamos nuestra parte y con eso nos íbamos una vez al año tres días a una encerrona hacer el horizonte del primer año que pegara con esa meta y ese horizonte de esa planificación tenía que tener amarrarse a la meta general ¿verdad? que a su vez amarraba la otra meta de más arriba pero no solamente eso definíamos una estrategia que estuviera alineada y las métricas que la iban a medir es decir cuáles eran aquellos indicadores que iban a reflejar que eso estaba resultando y podían ser métricas de ventas de rentabilidad de distribución de cobertura de mercado lo que sea entonces esta cuestión era un engranaje total que abonaba al plan quinquenal de la compañía a nivel global entonces así se llamaba entonces ¿qué es lo que te hace el marketing operativo? generar la operación que te va a alcanzar el marketing estratégico no sé si me explico o en chivolo más pero se los he contado hoy ya hoy ya puedo hablar abiertamente de mi empresa porque me bloquearon durante dos años tres años a no hablar nada porque un convenio de confidencialidad pero estas cosas no tienen nada porque no les estoy dando de datos sino que les estoy hablando de de mecanismo pues y así lo hacen muchas empresas transnacionales lo que hacen es tener un objetivo estratégico quinquenal y en las diferentes unidades de negocios se lo bajan y la parte anual es la que ejecuta el plan quinquenal ¿cómo deberíamos de hacerlo nosotros? pues tratar en la medida posible de planificar a largo plazo y que los planes anuales amarren al plan general quinquenal eso es lo que busca ahora bien ¿cómo se lleva a cabo? bueno lo primero es el plan de marketing toda empresa debería tener incluso nosotros un plan de marketing por lo menos de un año con objetivos de un año yo aquí hago una encuesta ¿cuántos de ustedes tienen claro cuánto crea su meta para crecer este año? no sé cuántos me dirían yo tanto pero lo primero es la generación de un plan de marketing para un año les conté la clase que yo estaba dando les conté eso como tanto que hablaba de esto no sé en la Universidad de El Salvador yo le empecé a dar clases a una gente de ya les he contado si ya conté no lo cuento pero no sé si les conté Jacqueline de esa solo dígame así si ya le conté de esos estudiantes de la Universidad de El Salvador que salen de licenciados en cerámica incluso que no le habían cancelado también ya les conté o sea que eso salió del fondo de mi corazón perdónenme pero el punto es que lo que salimos con ellos generando al final es un plan de marketing para ellos para la generación de su marca por lo menos para un año y la idea de ellos es enseñarles desde un inicio que planifiquen pues ya que van comenzando la mejor forma es en el inicio entonces pero muchos de nosotros ni siquiera para un año planificamos ni siquiera para tres meses entonces el primer es la creación de un plan de marketing igual en estos libros por si ustedes quieren después más adelante echarse a andar esto pues pueden leerlo la otra es la ejecución del marketing mix que es con qué producto lo voy a hacer con qué precio con qué promoción y en qué mercado correcto Jocelyn si tengo una pregunta pregunta este ajá al hacer un plan de marketing este puede ser o sea por ejemplo se lleva a cabo mediante generalmente anual sí es lo ideal es lo ideal sí ajá pero mi pregunta es que si yo planifico mi mi marketing el plan por ejemplo de ofertas ese esas ofertas digamos las voy a mantener durante el año no 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 es el plan de ofertas es el plan de marketing el plan de marketing le va a decir a usted cuál va a ser sus objetivos al final del año cuánto quiere vender cuánto quiere tener de rentabilidad y dónde quiere tener su marca en qué posicionamiento lo quiere tener en ese año lo que va a ejecutar eso es con qué producto precio plaza y promoción lo va a hacer y dentro de la promoción usted hace su plan promocional y puede decir bueno tal vez no va a decir las ofertas pero sí va a decir porque ya el tema de ofertas es bien táctico ya es en el momento porque puede variar pero sí puede decir quiero tener una promoción para el Día de la Madre y esa campaña para el Día de la Madre va a durar del primero al 15 de mayo yo me voy a enfocar en un plan de campaña del Día de la Madre no va a decir todavía específicamente qué va a ser qué oferta pero ya lo tiene claro claro lógicamente unos dos ya en febrero ahorita ya tendría que estar echando a andar el plan entonces lo que hace es planificar sus actividades comerciales y después ahí es donde entran sus ofertas dentro de la actividad comercial o sea que sería más bien como crear un un plan de de cada mes una parrilla es como crear una parrilla agarra su agarra su calendario y dice a modo de que se haga el año a modo de que se haga el año correcto por ejemplo si yo en mi caso yo vendo productos nuevos y usados de de ropa etcétera etcétera para empezar a activar ya pero ya lo tengo planificado desde hace tiempo no es que ahorita me lo voy a fumar que es lo que nos pasa a nosotros andamos corriendo en última hora y que vas a poner y no sé qué si se fijan que es así generalmente así nos pasa o sea le digo porque me ha casado a mí y la mayoría de de amigos con los que conozco pues así vamos pero si yo me siento en 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 diciembre en noviembre el año pasado hacer un plan para el año siguiente y voy a tener un producto especial voy a ver si por por una una nueva fragancia si yo estoy vendiendo perfume para esta época y la traigo y la empiezo a comercializar entonces yo espérame que está haciendo calor aquí voy a bajarle entonces que me emocione me pongo bien candente entonces este usted hace su parrilla por así decirlo muchos le llaman el grill promocional hace su parrilla de promociones a nivel de campaña pero qué va a ofertar y cuánto va a dar ya eso es usted lo planifica ya llegando la época pues porque puede variar probablemente tenga o no tenga el producto o haya habido un problema en el mercado etcétera etcétera si usted tiene la capacidad de planificar todo su ofertario anual pues perfecto como lo hace Avon digamos Avon usted ve han visto las campañas Avon o solo yo he vendido Avon yo como soy un marido oprimido y lo que mi esposa ha vendido me ha tocado andar vendiendo a mí entonces ella ella es la emprendedora aquí yo soy el filósofo pero el emprendedor es ella entonces el filósofo soy yo el cazaquística pues pero el emprendedor es ella entonces me ha hecho vender Tupperware Avon purificadores de agua hemos vendido un montón de cosas entonces Avon lanza sus campañas pero no crean que se las fuma así ellos tienen claro las campañas que van verdad y tienen claro cada cosa que van a hacer y con mucho tiempo de anticipación porque esas revistas no salen de la noche a la mañana la diferencia es que si usted puede tener el ofertario Jocelyn en todo el año perfecto en mi caso no es posible pero si puedo tener claro que quiero tener algo específico en cada etapa del año eso si lo puedo hacer ya con que voy a jugar va a depender de mi disponibilidad de inventario pero si usted lo puede tener pues sería lo mejor y se ejecuta a través del marketing mix pero hay otra cosa del marketing operativo tengo que tener los métodos de control de lo ejecutado esto implica es tener claro cuánto invertí y cuánto gané y cuánto vendí son dos cosas diferentes porque lo una cosa es vender y otra cosa es ganar entonces para ver si da resultados ¿por qué? porque eso me hace ver si la promoción en realidad o el ofertario o lo que sea o los planes me han ido dando resultados entonces este por eso les digo es una cuestión del día a día pero que tiene un horizonte corto pero debería de estar amarrado a un horizonte más largo de lo que yo quiero alcanzar ahora bien esta visión vendiendo en forma gráfica estas dimensiones nosotros tenemos aquí el marketing estratégico donde en pocas palabras lo que yo quiero decir en cinco años en qué mercados y con qué productos quiero competir en el largo plazo a dónde me veo y en el marketing táctico cómo doy a conocer mis productos ahora en los mercados en que estoy cómo vendo cómo desarrollo ese mercado entonces ahí tenemos las dos dimensiones del marketing tanto táctico como estratégico ahora cómo se lleva a cabo esto en el marketing digital que es lo que al fin y al cabo nos interesa porque estamos hablando de marketing digital y en eso nos vamos a enfocar al resto de estas clases en primer lugar el marketing estratégico se apalanca mucho de esas estrategias de go to market que vamos a ver cuáles van a ser mis estrategias de llegar al mercado aquí hay un tema que no sé y quizás le voy a quitar a la siguiente unidad pero no vayan a hacer la regazón porque voy a tener que saltarme y lo voy a agregar y es el establecimiento de una tienda virtual yo lo se lo estaba dando antes pero como han dicho que tengo que dar exactamente lo que aquí dice me estaba quedando corto pero creo que es necesario el establecimiento cómo crear una tienda virtual las diferentes alternativas de mi tienda virtual cómo planifico una tienda virtual las diferentes clases de tiendas virtuales que existen me gustaría tener una tienda virtual pues no solamente dedicarme a eso cómo entro a las diferentes modalidades de entrar al mercado en internet etcétera etcétera entonces el marketing estratégico se ve tanto con estrategias de go to market como estrategias de posicionamiento y propuesta de valor eso lo vamos a ver en la clase que viene vamos a ver primero el go to market desde el punto de vista conceptual y algunos del tema de los canales de distribución y posteriormente vamos a ver la pirámide del go to market estratégico y cómo es que se ven algunas modalidades o consejos de posicionamiento propuesta de valor tal vez no vamos a profundizar mucho porque solo tenemos una hora en medio de 16 horas pero es bien importante que lo vayan conociendo y si quieren leer más pues con gusto o alguna otra plática posterior podemos hablarle y en el marketing operativo vamos a hablar de las estrategias de lo que se llama el inbound marketing y el marketing de contenidos que ya es más táctico operativo y aquellos mecanismos de control que vamos a hablar de la analítica web pero no solo desde la perspectiva de los indicadores ¿verdad? sino de las diferentes modalidades de cómo analizar la información que esa es la parte más yuca creo yo perdón pero es cierto que a veces uno tiene un montón de indicadores y no sabe qué dicen entonces hay diferentes modalidades de cómo enfocar tu análisis que creo que les puede servir ¿verdad? y yo esperaría que si les sirva ¿para qué? para poder la idea de esto es temificar nuestros negocios ¿no? que casi siempre nosotros nos vemos descompetitivos contra los gigantes porque tienen estas herramientas y estas herramientas ahí están pues ¿y por qué no utilizarlas? ¿verdad? no sé si me doy a entender o mucho término hablando casaca no sé Frank ¿en qué pensar? ¿cómo lo hago práctico? me dice Frank a veces no todavía ahorita la primera parte casi no la escuché porque ay perdón Frank pero pero la voy a escuchar mañana de la grabación y quizá ahí le voy a hacer las preguntas porque si la primera parte no la escuché bien ok lo siento pero está bien ahí queda grabadito mañana temprano lo voy a escuchar y tal vez quizá ahí le haga algunas preguntas con gusto Frank perfecto es que Frank siempre me escribe al día siguiente y me dice preguntas está bueno de eso se trata este gracias Frank gracias a la orden Jocelyn no sé si la confundí más o no no de hecho sí este aclaró mi mis dudas porque yo me había confundido con el concepto ok perfecto gracias hermanos míos antes de cerrar esta participación con el señor podéis decirme quien acaba de entrar y necesita que os dé la asistencia a esta lista yo licenciado ya es tarde por cuestiones igual de la lluvia pero igual ahora vamos a buscarte aquí estás ya estás salvado no te preocupes algún otro gracias a la noche a la noche alguien más yo también yo también yo estoy tarde ahora Carla María hola Carlita ahorita aquí está perfecto ya le pusimos ahí ya está salvada quien más licenciado Leti ah hoy le agarro la tarde Leti que Leti casi siempre viene temprano vaya quien más ya estoy verdad si Rodrigo ya te pusimos a ti también que déjame rectificar Rodrigo Rojas Castro ciertamente está salvado bueno si no hay nadie más que Dios me los bendiga de pies a barriga se cuidan se portan bien si se portan mal me avisan buenas noches bendiciones buenas noches buenas noches buenas noches